Descubre los 4 mejores juegos de mesa de Fantasy Flight Games. Personalmente, he disfrutado mucho jugando al juego de cartas Arkham Horror, el juego de cartas Ed. Revisada de Fantasy Flight Games. El juego es muy bien diseñado, y ofrece un nivel de dificultad que hace que cada partida sea emocionante. El sistema de juego está muy bien pensado, y las expansiones ofrecen un gran valor añadido, lo que hace que cada juego sea diferente y emocionante. Si estás buscando un juego de cartas desafiante y emocionante que te mantenga enganchado, no dudes en probar Arkham Horror, el juego de cartas. El juego de mesa insondable de Fantasy Flight Games es increíble. Es un juego de estrategia y aventura que te sumerge por completo en su mundo. Lo mejor es que está en español, lo que facilita mucho la comprensión de las reglas. Además, el diseño y la calidad de los componentes son excelentes. Cada partida es diferente, y siempre hay nuevas situaciones que te mantienen enganchado. Es perfecto para jugarlo en familia o con amigos. Lo recomiendo totalmente, no te arrepentirás. He jugado varias veces a el borde exterior, y debo decir que es uno de los mejores juegos de mesa de Star Wars que he probado. Tiene una gran cantidad de contenido, lo que significa que nunca te aburres de jugar. Puedes elegir diferentes personajes para jugar, cada uno con sus habilidades únicas, y cada partida es diferente debido a las cartas de objetivo y eventos que ocurren. El juego es bastante largo, pero el tiempo vuela cuando estás jugando. Si eres fanático de Star Wars y de los juegos de mesa, definitivamente deberías probar el borde exterior. Me encanta el juego de cartas Marvel Champions de Fantasy Flight Games. La calidad de las cartas y los diseños de los personajes son impresionantes. Jugar como un superhéroe, y luchar contra los villanos es realmente emocionante y divertido. Además, el juego es fácil de aprender y las reglas son fáciles de seguir. Me gusta que se puedan jugar partidas individuales o cooperativas con amigos. En general, Marvel Champions es un juego de cartas genial que recomiendo a cualquiera que sea fanático de los superhéroes. ¡Nos vemos en el próximo video!